¿Qué te parecen estos tipos? ¿Esto es un día de trabajo normal en los comandos? Sí, estoy bien. No es mi primer tiro, tío. ¿En serio? ¿Habrás tenido una vida bastante emocionante? Pero creo que cuanto menos sepa, mejor. Inspeccionemos la zona. Puede que encontremos algo que explique qué tramaba esta gente. ¿Pero qué puedo encontrar? ¿Qué estamos buscando exactamente? A ver si encontramos algo que explique quiénes eran estos tipos y por qué andaban detrás de la granja de los Wagoner. Veré qué puedo encontrar. Lo mismo digo. Mi contacto del interior dio señales de vida y tengo tu nave. A ver, la cogí, la entré a la fábrica para lograr la ubicación. Acordá. Ay, ve, 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 ve. Imini, ve, 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 ve. Imini, ve, 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 ve. ¿Algo interesante? Echa un vistazo a esto Importante De momento Porque realmente lo que hemos hecho aquí Ha sido matar a unos matados Unos muy bien preparados Pero unos matados Unos muy bien Unos muy bien Vale Unos muy bien 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 ¡Hala! Eh Wow Bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Encontrasteis a esos hombres? Estaban en el desfiladero Como dijiste Por desgracia hubo que recurrir a la violencia Pues me alegra ver que estáis bien Estarían locos o desesperados Si han intentado algo contra los comandos de Freestar Entonces ¿Entonces quiénes eran? ¿Y qué querían de mi granja? ¿Sabes algo de una nave robada en Hope's Tech? ¿Hope's Tech? ¿Los de las naves de carga? Lo siento No tengo ni idea Tenemos una pista Pero es muy pronto Como para saberlo Dicen que los comandos siempre cogen al culpable Seguro que os las arregláis Os lo agradezco mucho No me gustaría que se me recordase Como la Wagoner Que perdió la granja Que lleva tanto tiempo en la familia Es nuestro trabajo Claro Pero os lo agradezco igualmente Eww Wow Ah Vale Líder en cubierta Vamos a dejar los recursos por aquí Podemos llevar 240 ahora Uh Uh Vale Oh my Oh my He recogido algo que podría interesarte. Lo cierto, el espacio-puerto es como un zoo. Por cierto, en... ... ¡Gracias! Aquí deberías finiquitar tu sasun. Tengo de todo. ¿Qué andas buscando? ¿De hecho? Me la vas a jugar. No lo voy a hacer. ¿Qué? Debemos ser listos. Ocuparnos mejor de los Sasta. Bueno, no tienes pinta de traerme los condensadores que estaba esperando. ¿Puedo ayudarte en algo? Dicen que tiene esta tecnología nueva para defender la ciudad. Eh, no. Eso no es del todo exacto. No obstante, es una reacción ligeramente menos hostil que la que he tenido aquí, así que lo acepto. No sé qué habrás oído, para ser sincera, porque todo se está desarrollando de este modo. Digan lo que digan, no intento dejar a nadie sin trabajo ni abrir las puertas de la ciudad para que los Sasta entren en tropel. Tampoco intento en modo alguno hacer ninguna declaración sobre la competencia de las fuerzas de seguridad actuales o el sistema de Aquila. A ver si así queda claro. Una declaración bastante completa. Ah, no sé qué decir. Entiendo. Tiene lógica. ¿Sensores? ¿Qué? Sí, los necesito para empezar a recopilar datos. Es sencillo. Podría hacerlo yo, pero para mí que Davis tiene a alguien siguiéndome, está muy nervioso. Claro, eso está hecho. Eso es estupendo. Toma estos y colócalos en puntos específicos por la ciudad, en la muralla. Cuando acabes, ven a verme. Me buscaré algo que hacer entre tanto, para tener una coartada plausible. Ok. Hola, subcomando. Lo que tengo es mejor que todo lo que sirven en las colonias unidas. Este es el mejor bar de la ciudad y el más seguro. ¿En qué puedo ayudar? Sí, he hecho esto. A ver qué te puedo vender. Una puta mierda te puedo vender. Sí. Solo me ganó la boca. Saludos, subcomando. Hay muchos bares en la ciudad. Todos caritos de lujo. Bueno, excepto aquí. Un momento. Un momento. Los sistemas colonizados. Como en estas cosas. Ah, la рег Undex надо. Yo creo que hay otro donde ustedes están able compras a que están por la ciudad. Un momento. ¿Qué pasó en montar a Luna? Esa llamada que recibimos de la granja de los Wagoner resultó ser más interesante de lo esperado. Unos hombres intentaban expulsar a los Wagoner de sus tierras. Al principio intentaron comprarlas, pero al no conseguirlo, recurrieron a las amenazas. Nos encaramos con ellos, pero por desgracia hubo que recurrir a la violencia. No sobrevivió ninguno. Ayudasteis a quien lo necesitaba y volvisteis con vida. Habéis hecho un buen trabajo. Aún quedan incógnitas por resolver. Es verdad. Hasta que no tengamos más perspectiva, no sabremos si la señora Wagoner está a salvo. ¿Qué averiguasteis de esos hombres que querían apropiarse de la granja? Eran duros y estaban bien armados. Puede que fueran mercenarios. Si eso es cierto, alguien les habrá contratado. Bueno, ¿has averiguado algo que nos indique por qué querían esos hombres la granja? Contrataron a alguien para robar una nave de Hope Tech. Las naves de Hope Tech no son precisamente baratas. Ese alguien nos podrá contar más de los hombres con quienes os topasteis. Hay algo más. Se vestían con uniformes de la milicia de Freestar. La placa de la unidad era amarillo sobre negro con el número uno. También dijeron algo de haber sido olvidados. Parecían amargados con eso, resentidos. ¿Tú no luchaste en la guerra colonial? ¿Te suena de algo todo eso? El primero de caballería. Estuve un tiempo en esa unidad, pero se disolvió hace décadas, tras la batalla de Nira. Bueno, lo que quedaba de ella. Vale, ahora vuelvo. ¡Suscríbete al canal! ¿Sigues aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, gente. Hablando de términos de producción. ¡Vaporeon! ¿Vale? ¿Vale? La presión humana es algo que nunca sabes a dónde te va a llevar. Pero... ¿Te aburres? Lo último no me enteres, por cierto. Espera, te voy a escuchar audios de Victor y ya te cuento todo, ¿vale? Bueno, si no se... Bueno, si no se... ¿Puedan escucharlo por tanto? Lo siento. Ya, 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 ya. Por eso digo. Ya, 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 ya. Por cierto... Buenas preguntas. Buenas noticias. Buenas tardes. Primer... Primer mes... Rentabilizado. Guay. ¿Puedo dejarme escucharte, por favor? Sí, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes.